No, tampoco no te vayas por el de Mac, que te van a robar un ojo de la cara, tampoco asociérate, no tampoco eso, es porque también tienen lo mismo que el de Bisú, nomás que se llaman Mac, no me vengan a mí con que... Ay, es que es Mac, pues pintan igualito que el de Bisú, fíjate. ¡Heló! ¡Muchachos y muchachas, niños y niñas! ¿Qué onda? ¿Cómo están bienvenidos? Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos, porque hoy es miércoles, lo pensé, lo dudé, dije en qué día andamos, porque hoy hay video, pues, que es lo importante, básicamente, no nos importa el día, sino el entusiasmo. ¡Espifanio! ¿Cómo estás chiquito? Mi vida y mi corazón, te extrañaba, ay, andabas de picarón, ¿cómo eres tú? Ay, no me digas, ay, llego a decir una mala palabra, ya ni tan vuelo yo, de veras, ahora sí, ya, ya, ya estoy entrando en confianza, hijo de la, hijo de tú, iba a decir, pero no. Oigan, bueno, el día de hoy les traigo un video que desde hace mucho tiempo yo quería hacer y les quería platicar y me puse a investigar y, ya sabes, o sea, casi, casi, mira, estudio biología, yo, para venirles con todo el mitote, porque, mira. Ok, ¿me entendiste? Ok, no, pero ahorita te explico, mira, has escuchado que los parabenos, los sulfatos, las siliconas, el plomo y todos los maquillajes dan cáncer. Hoy les voy a dar mi opinión sobre el tema, sobre el maquillaje y los productos dañinos que contiene nuestro amado, querido y apreciado maquillaje. ¿Qué barbaridad, Epifanio? Yo no sé, qué afán de arruinarle la vida a uno que ahora todo es malo. Mira, nuestras abuelitas, tu mamá, ama los topperware, ya sabes, para ellas los toppers son un símbolo de feminidad y de entusiasmo. Ah, pero ahora resulta que el topperware es dañino. Debes de tener mucho cuidado porque es de plástico. Y ahora ya sabes que todo lo de plástico que nos vino a revolucionar y a salvar la vida con harta alegría y entusiasmo, no. El entusiasmo ya no es el mismo, Epifanio. No, o sea, ya, el plástico no, tiene que ser vidrio. El plástico, nuestros antepasados, pues no sabían que a lo mejor tú le pones algo caliente y lo caliente y el plástico producía sustancias ahí adentro. Oye, Epifanio, qué barbaridad, estos muchachos topperware, hay que tener cuidado con ellos. Los sartenes. Hombre, mira, tienes que gastar en sartenes porque si tus sartenes ya están viejitos, se les pega todo y tiene así ya muy descuajiringado, ya sabes, aguas. También es peligroso. El caso es que ahora todo, las emociones, los pensan, épale, estoy viendo lo que estás pensando, ten cuidado. No, aleja los rencores. Pero en efecto, los maquillajes, nuestro amado maquillaje, sobre todo el maquillaje de poquitos billullos, o sea, económicos, desafortunadamente así es. O sea, no te creas que, bueno, no tengo dinero, voy a comprar frijoles, los frijoles son sanos. Aquí, con el maquillaje no aplica, pues. O sea, con el maquillaje sí, de plano, tú te vas por el más baratito, tiene muchas sustancias de esas que te van a hacer daño. Así que, pues, bueno, mira, si no tienes de otra, tú tienes que valorar. O sea, salgo a la calle y que me vean fea pero saludable, o me embarro todo lo que encuentre barato, pero pues me enfermo. O sea, ay, lo que te digo. Ahora, así estamos por la vida. Si tú vas al súper, por ejemplo, tú me dices, es que yo compro mi maquillaje en el súper. Y estate, ten cuidado con lo que estás haciendo. El 95% o 96, casi entrando en el 97, de las cosas que venden en el súper son dañinas. Y no solo para tu salud, sino para tu cartera. Así que ten mucho cuidado con lo que compras en el súper. Ale pues, pues qué bárbaro, qué manera de venir tan revolucionada tú. Así como que te sientes muy en confianza y así, de plan, un aretito tan siquiera te hubieras puesto. Ay, de veras, cómo es desfachazada. Bueno, el caso es que, mira, yo últimamente he aprendido a comer más saludable lo más que puedo. Entonces, he aprendido a leer las etiquetas de los alimentos y pues ya sabes que si los colorantes, y luego te descubres de dónde sacan los colorantes y dices, ave marías purísimas, así, sin pecadas concebidas. Entonces, pues claro, lo mismo tienes que hacer desafortunadamente, pues, con el maquillaje. Pero mira, te voy a empezar a contar cómo empezó todo este mitote mío, toda esta circunstancia. Primero, la Ana Zarelli hizo un video sobre el caso. Y dices, ay, estudió la Ana Zarelli, o sea, se documentó. Después, Paola Herrera subió un video muy bueno. Y ahí fue donde dije, chíntratela. Y entonces, en su video puso una página de internet en donde tú podías checar, por ejemplo, ay, el maquillaje de Milani, qué tanto me gusta. A ver, voy a ver qué tanto, ya sabes, es peligroso. Y ahí te ponen, me he puesto a investigar, muchachas, por el amor de su santísima madre y todos sus antepasados, qué tanto los hicieron y todo. ¿Me quedé sin maquillaje? No lo inventes. Es como si ahorita tú vienes y revisas mi refrigerador, me quedo sin comida igualito. No, porque todo es insano y todo hace daño, ya sabes. Y tú sin saberlo, pues ahí vas a los 11 contras. Tú te pones a revisar, por ejemplo, aquí, tú lees y dices, no, pues este, mira, no, pues este está bien, ¿no? Generalmente a lo mejor te fijas que no testen en animales y que sean, ah, no, gluten free, no va, esto no aplica aquí, bueno, pues en una de esas, cualquier momento ya también son gluten free. Bueno, entonces, ¿le levantas aquí, generalmente, los maquillajes y? ¡Ay, tanta petronila! Mira, yo tengo una ley con las comidas, ponle tú. Todo lo que tenga muchos ingredientes que yo no sé leer y con nombres exóticos son malos. ¡Ah! Ponle. Claro, Epifanio, entonces, tan fácil que es de leer en inglés aceite de coco, ponle tú. Coconut, ya que veo coconut, dije, ah, saludable. Pero bueno, como tú no sabes, ignoras, pues mejor, mira, la vuelves a tapar y te eches la bendición y te lo embarras, ¿no? Las mamás queremos hacer creer a las niñas que la vida es un mundo de caramelo, como decía la canción. Tú las enseñas desde chiquita, o sea, no las enseñas a trabajar y a estudiar mercadotecnia y ya sabes, no, ser arquitecta. O sea, no, 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 a lo más cercano le compras un estetoscopio para plebe que lo termina aventando porque, pues, le dura muy poquito el ánimo de ser doctora. Pero las muñecas y las pinturitas de niña. ¿Verdad, Epifanio, que todo el mundo le anda comprando a sus hijos o a sus sobrinas o a todos? ¡Ay, el maquillaje, las pinturitas! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, desde que abres las acrosantas pinturitas, mira, te entra un aroma así que tú dices, pa' su mecha, pulgosa, ven a mi abuelita con sus perfumes de antes, o sea, oye. El maquillaje de niñas, quiero decirte que es uno de los maquillajes que más productos tóxicos tienen. Y tú se los estás comprando y se los estás dejando que se lo ponga tu tesoro. ¡Oh, se está embarrando pura toxicidad! Y aparte, pues, ella no sabe maquillarse así con delicadeza, se embarra lo tóxico. ¡Oye! ¿Por qué no te lo pones tú? ¡Ah, no! Tú sí, ¿verdad? Ahí vas a sefora y todo. Y al inocente chamaca le compras una de 20 pesos. Oye, por el amor de tu santa madre. Tú nomás huélelo. Por ejemplo, las réplicas. Ya ves que luego, ¡ay, sí, las réplicas! ¿Por qué no me puedo comprar? No te lo compres. Por el amor de tu santa madre. Si ves una réplica, algo, la imitación, a ver si son igual. Mira, tú vales mucho como... No puedo hablar hoy. Tú vales mucho y mereces el respeto, como diría Chabelo. No me acuerdo quién decía. Sí, mucho ojo. ¡Ah, bueno! Tú, mira, invierte en ti por el amor de tu santa madre. Yo sé que a veces no se puede. Pero te voy a invitar a que en vez de comprarte... Mira, yo quiero mucho a Bisú, pero pues en vez de comprarte el rubor de 20 pesos en Bisú... No, tampoco no te vayas por el de MAC, que te van a robar un ojo de la cara. Tampoco asociérate. No, tampoco eso. Es porque también tienen lo mismo que el de Bisú. No más que se llaman MAC. No me vengan a mí con que... Ay, es que MAC, pues pintan igualito que el de Bisú, fíjate. Pero pues cómprate, por ejemplo, el de John Living. John Living tiene maquillajes no tóxicos, Ere Pérez. Hay un montón. Hay 13 marcas mexicanas, naturales. Madre in México, porque sí, somos mejores que los chinos. Te voy a dejar aquí abajito todos los links de los videos de Nazarela y de Paola. Y hay uno también que es... Se ve medio antigüito, ya sabes, así como que lo hicieron hace muchos años. Pero fíjate, desde entonces ya sabían los menjurjes que nos ponían en los maquillajes. Pues estás de acuerdo. Los dermatólogos están haciendo millonarios. Gracias. Ya iba a decir una marca que quiero mucho, pero me detuve. Yo me puse a ver todos los maquillajes. Yo quiero mucho a Bisú. Tú ya sabes que lo único que no me gustó fue el delineador plumín de la ceja. No puedo hablar el día de hoy. Ay, bueno. ¿Para qué lo hablo? Vamos a cerrar. Tú nomás fíjate los ingredientes. Talco como primer ingrediente. Talco con lo que les he dicho yo que es malo el talco ni para los bebés. Metilparabeno, butilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, isobitupra. O sea, tiene todos los niveles de parabeno. Parabeno, tanto que te quiero, Bisú. Todo esto está lleno de parabeno, muchachos. Por eso no salen tan barato. El parabeno me vas a decir, ¿cómo enfadan con sus parabenos? ¿Qué son los parabenos, Tere? Son conservadores. Básicamente que no se deberían de poner, porque si tú eres mujer, que somos las que más usamos este tipo de cosas, que más tienen parabenos, una de las cosas y de los cánceres que te puede dar es el de mama. Entre otras muchas cosas, entre ellas las alergias. ¡Ya lo sé! Yo soy muy alérgica, pero pues siempre ando pintada. Yo llegué a la conclusión que nada con exceso toco en medida. Es como con la comida, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Sí soy vegana, sí cuido, sí cuido la alimentación, pero también si un día me estoy muriendo de hambre y nomás hay quesadillas, pues mira, pobrecita la vaquita que le sacaron su leche, ¿verdad? Se la sacaron inocente para mí. Pues ni modo, gracias vaquita, en nombre sea Dios, te quiero mucho. Y entonces, pues, me como la quesadilla. Ponle tú. O sea, nada con exceso toco en medida. Porque lo que son los excesos es los... Ay, no, Epifanio. Hoy ando muy suata. Ya lo sé, Epifanio. Necesito un tequila. Los excesos, todos los excesos son los que son malos. Tanto como exceso bonito, como exceso feo. No, ¿me estás entendiendo? No, yo speak English. No, ok. Yo entiendo, como ustedes, que sí, hay muchos productos que tienen cosas dañinas, así como la comida. Pero no está en nuestras manos, por ejemplo, en poder comprar o en poder ahorrar para una paleta de las marcas de maquillaje. Que, ojo, no te digas nada más que sean cruelty free. Oh my goodness, lo dije, Jeff. O sea, no. No solo es eso. También que tengas... Hay muchos que ya dicen, no contiene parabenos. Por ejemplo, mira. Me acaban de traer mi cremita. Tú ya sabes que soy fan de la Dermasil. Este es con aloe fresh. Entonces, así dice. Esto es novedad. Y, bueno, huele más bonita que la otra. Entonces, por ejemplo, esta sí dice. Aquí dice. ¿Qué es? O sea, no te está en animales. ¿Qué es? Pues otras tarugaditas que no sé qué es. Pero, pues, dice... O sea, es libre de cordar animal. Y luego que recicles el tú. No sé para qué quieran que yo lo recicle. Pero está bueno. Está bien. Es una buena propuesta. Y luego aquí ya dice. Paraben free. ¿No? Ahora. A mí se me hace súper importante. Por ejemplo. Y fue a la conclusión que yo llegué después de mis investigaciones. Y de mis preocupaciones. Porque dije. En la torre me maquillo todos los días. Y para los videos me embarro más. Me enjurje. Dije. En la torre. Pues estoy fregada. Yo no. Ah, bueno. Pero. Dije. A ver, Teresa. ¿Qué es lo que más se utiliza? Porque, pues, estás de acuerdo que, pues. Tú quieres mucho a Bisú. Tú quieres mucho a Dara. Y, pues, a lo mejor. Ahorita. En estos momentos. Decir. Me compro puro maquillaje Kat Von D. Que ese, por ejemplo. Ponle tú. Que es más sano. A lo mejor. Que este de Maybelline. Que quiero mucho. No sé. Por decirte algo. ¿No? Entonces. A lo mejor vale la pena. Que te vayas comprando una que otra cosita. Pero. Lo más importante. Que debemos de cuidar es. Yo dije. A ver, Teresa. ¿En dónde te barras? ¿En dónde te embarras más producto? En el cuerpo. Más allá del maquillaje. Me embarro la crema. En todo el cuerpo. Hasta en la panza. Y la chichita. O sea. En las piernas. En las petacas. Porque también se sienten roñosas. Oye. Tú no te pones así. Como que en la caderita. O sea. Te embarras. Entonces. Una de las cosas más importantes. Que tú revises. Es tu crema. Y entonces. Pues. Esta es una excelente opción. Porque ya me dijeron que no tiene parabenos. Aún así. Pues tú le puedes echar. Porque luego son engañadores. Ya sabes. Y pues más o menos ahí. Tú. Que termine con parabenos. Ya sabes. Pues le lees. Y dices. Pues me echo la bendición. Ya sabes. Así. Bueno. Entonces. Por ejemplo. Yo tengo esta. Que quiero mucho de natura. Y no la pienso dejar. Porque la quiero mucho. No es tan saludable. Porque esto si no me dice. Por más de que yo le despeje aquí la cosita. Mira. Por no me dice en ningún momento. Me dice que tiene aceites naturales. Pero no me dice que no tiene parabenos. Ni nada. Y yo veo las indicaciones. Y digo. En la torre. Pero no le entendí nada. ¿Estás de acuerdo? Entonces. Pues digo no. Entonces. Pues. Ponle una vez a la semana. Que me embarre la natura. O dos. Pues se huele bonito. Bueno. Ahora. Otro producto. Que dije yo. Lo quiero mucho. Ay. Te moviste. Pírate. ¿A dónde vas? Estás quieta. Bueno. El Hydra. Esto es lo que yo utilizo para el cabello. Y que siempre me están preguntando. El Hydra. Yo lo amo. Es bueno. Bonito. Barato. Y maravilloso. Pero. Donde le voy leyendo las instrucciones. También se la leí. ¿No? Hijo. Dije yo. Aquí ya me mencionaron. Metil para. Ven. Uy. En la torre. Pero. ¿Qué pasa? Pues. Este no pasa por. O sea. Me lo pongo aquí. Pues. Así. Ya sabes. Ya. O sea. También. O sea. Bueno. No hay que ser exageradas. Voy a seguir comprando el Hydra. Maquillaje. El maquillaje. Si tú te maquillas como yo todos los días. Casi. Sí. Pues. Es más. Ahí sí vale la pena que compres uno. Así. Tipo el de carbondillo. O uno. Pues. Ponle. Este. Según mis investigaciones. No es de los más. Más peligrosos. Porque hay nivel de peligros. Pue. 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 No. Pues te digo. Échate la bendición. Encomiéndate al Espíritu Santo. Miquita. Pues hay bien que te echan las papitas. Y luego te remueres la conciencia por ponerte maquillaje con parabenos. Pues está bien. No hay conciencia. No hay así como una congruencia. Ay. Qué bonito lo dije. Qué más utilizas. La pintura de la boca. La pintura de la boca. Tanto que han desprestigiado a más que si por el plomo y que si no sé qué. La pintura de la boca es de lo más importante. Porque mira. Y toda te la comiste. ¿Para dónde fue? Derechito. Mira. Todo el plomo te lo tragas. Y tú ni en cuenta. Todo por verte con boca sensual. Despintada. Para que crean que te besuquearon. Oye. Pues. Entonces es más bien como que serían. Esos pequeños detalles a lo mejor a los que hay que tener cuidado. ¿Sabes qué? A las empresas no les importa echarle cosas. Oye mijito. Esa es una alergia. Pues sí. Pero yo no me la voy a poner. Se la va a poner la vieja. Hombre. Que le dé alergia. Ay. Se volvieron a mover. Tense. Cómo son tremendos. Ay. Bueno. Ok. Así que. Por ejemplo. Esta es a la conclusión que yo llegué. Para tratar de cuidarnos también sin exagerar. A lo mejor te comprando un. Ay. Mira este. Ay. Pues me lo pongo más. Y luego nomás el otro que tiene muchos para vernos. Pues me lo pongo un día. Algo así. No sé si esté muy loca. Pero creo que no podemos tampoco volvernos locas y querer comprar todo lo sano y todo. Porque entonces ahí sí vamos a enfermarnos más de la cabeza. ¿No? Entonces creo si nada con el sexo todo con medida. Cuídete. Quírete. Pero también es lo que te digo. No solamente lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas. Chin. Yo eso no lo cuido mucho. Así que digas tú que bruto Teresa. Pues no. Pero ponle sí también en las cosas que te pones. Este. La ropa también tiene... La ropa también. No más falta que me digan que la ropa... Los pantalones de mezclilla tienen colorantes azules. ¡Ay! El caso es que sí hay que cuidarte. Comprar uno que otro producto. Y irte haciendo el hábito. Y cuando menos lo pienses. Pues mira. ¡Ay! Nadie va a poder contigo. ¿No? Yo tengo... Mira. Tengo... Tenía una viejita. A la que yo adoraba con todo mi corazón. Más de 100 años. Y yo le dije. ¡Viejita! Dime cómo le hiciste para vivir tantos años. Mira. Me decía. Desayuno muy bien. Lo que haya. No haya nada de que gluten fríe. Que si no la ven engorda. ¡No! No estamos ahorita. Estoy ocupada con un tema muy importante. ¡Qué barroque gente! Espérate tantito. Entonces. Me decía. ¿Cómo? Lo que me den. Con mi coquita. Así medio vasito de coquita. Coca normal. Ella nada que light. Ella no le importaba engordar. Coca. Ojo. Tan... Tanto que la tienen así de. ¡Ay! La Coca-Cola es mala. Nosotros no tomamos refrescos. Por agua natural. Deja más que... Eucalipto con menta. No. Y de cenar. Ceno poquito. Ahí sí ceno muy poquito. Pero también con mi coquita. ¡Oh! Fíjate tú. Y vivió más de 100 años. Yo ahorita voy a ir por la coca. Es lo que le decía yo el otro día. Mira. Mi mamá. Ella no anda con las onzadas con las que yo ando. Y mira. Si vieras que bien está. La enferma soy yo. Estoy dudando mucho seriamente de todas estas cosas. Hay que investigar, Epifanio. Así que bueno. Cuéntame aquí abajito en los comentarios. Si tú conoces de marcas. Hay muchas marcas. Dime si quieres que yo vaya probando esas marcas. Un poquito más saludables. Si te interesa. Si no te interesa. De plano. Mi Teresa. No me vengas con tarugadas. Yo quiero seguir comprando bisumas. Y todo lo que tenga plomo. Ale pues. Cada quien. ¿Verdad? Tú dime todo. Cuéntame aquí abajito en los comentarios. Si ves que no contesto de pronto. Es porque no tengo celular. No sé cómo sobrevivir, Epifanio. No lo sé. Abrázame. No. Mejor no me abrazas al rodito. Así que bueno. Cuéntame todo el mito aquí abajito en los comentarios. Y pues también no seas gacha. Suscríbete a este canal. Si por algún motivo. Pues ya ves que se te va a abrir. Dices mañana. Otro día. Esta niña grita mucho. Mi hijita. Tú no te preocupes. Tú también gritas en tu casa. Cuando le gritas a tus hijos. Y nadie te dice nada. Así que pica en el canal de suscribirte. Y también regálame una manita arriba. Si te gustó este video. Y si no también. Pues no importa. Da la misma. Es igual tú pícale nada. Pequita. Y pues también sígueme por todas mis redes sociales. Que te las dejo aquí. Y te las dejo ahí abajito. En la caja de información. Yo les mando muchísimos besos. Y bueno. Recuerden que nos vemos el viernes. Con otro video. Aunque tú creas que lo. Pues con la misma ropa. Ya sabes. Tropecé de nuevo. Con la misma piedra y todo. Dale pues. Yo les mando muchos besos. ¡Ah! ¡Ros! ¡Picarona!